El domingo por la tarde, en un domicilio de Avenida del Trabajo Independencia, ladrones aprovecharon la ausencia de los propietarios, ingresaron por una ventana del frente y revolvieron todo lo que había a su paso. Sustrajeron un televisor plasma, una netbook, dos cámaras de fotos, una filmadora, alrededor de 2.500 pesos en efectivo.